¡Yeeele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capio Sparro de nuevo y bueno, vamos para el partido de Copa Otra vez contra el Shingeis Como hablamos ayer en el vídeo de ayer Pues... Tenemos cuatro partidos seguidos contra el Shingeis Champion Copa Uy, uy, vale, vamos de naranja, vale Digo yo que me marcan, no, vamos de naranja hoy Tenemos Champion ayer, Copa hoy Mañana otra vez Champion porque nos toca el Cuarto El cuarto partido de Champions nos toca otra vez contra el Shingeis En la fase de grupo Y luego pasa mañana jugaremos el cuarto partido Contra el Shingeis, así que lotaremos Todos los partidos contra él Voy a empezar con la presión, bueno, si no vamos a subir Que estamos en partidos de Copa Y pueden pasar Muchas cosas, en el torneo De la Perla se aprieta mucho la cosa Ayer se notó muchísimo la diferencia De equipo que hay Entre Juan Manuel Y el mío, vale, aunque jugó con dos jugadores Del 50% La gente de arriba fue brutal De hecho me marcó tres goles Perdí 3-1 Dos fueron a la contra Y uno fue en corner Y el partido estuvo muy equilibrado Donde yo tuve muchísimas jugadas Donde me parece que tuve yo incluso Hasta un tiro a puerta más El porcentaje más o menos De posesión fue exactamente igual Pero se notó la diferencia De que su equipo Pues está Por encima del mío, vale Así que se aprieta un montón Porque también Cristian ha ganado los dos partidos Creo, si la memoria no me falla Que ahora mismo estaría Juan Manuel con 8 Cristian con 7 Yo con 6 Y Kraussi estaría con 1 Así que Está muy, 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 muy Y aprieta la cosa Y estamos ahora mismo terceros Creo que soy de los mejores terceros Que hay Posiblemente sea de los que más puntos tenga Pero Pero necesito ganar los dos partidos Que me quedan Necesito por lo menos Puntuar Ganar uno de ellos Tengo que ganarlo Y el otro Pues puntuarlo Para ser Como mínimo mejor tercero ¿Vale? Está muy complicado Espero que Juan Manuel gane los dos partidos Es lo que a mí me conviene Ya que Juan Manuel Pase como primero Y gane los dos partidos Y Y a ver lo que pasa Está muy complicado Poder pasar Lo dije Que tenía un grupo bastante complicado Ariel se ha quedado un poquillo más descolgado Pero Pero Cristian y Juan Manuel Yo dije que estaban muy complicados De pasar De hecho para mí Es el segundo Grupo más difícil que hay El primero ya sabemos que es el G Pero Pero el mío ya lo dije Cuando salió el sorteo Que me había tocado Uno de los grupos más complicados Entra Bindou Entra también Yeremia Paco Maldonado Gabriel Palacín Pablo Trindade Felipe Silva Y gol de León Bueno León Estamos aquí para lo que estamos Lateral izquierdo Ya está cambiado Ayer marcó Y hoy vuelve a cambiar Está entero de Pau Cuidado con Alpai Que no me gusta esa falta Cuidado con Alpai Que me la marca Ojo Que me marcan la falta Lo dicho El que quiera el nombre Del lateral izquierdo O de León Ya sabéis Me dejéis en los comentarios Nombre Apellido Nacionalidad Y el primero que me dejen En el vídeo Eso Pues se llevará El nombre Os pondré el corazoncito Y os diré que habéis sido vosotros ¿Vale? Entra Juan Gabriel Durán Apoyanos también Muchísimas gracias Así que ya sabéis Nombre Apellido Y nacionalidad El número Si está libre Lo pongo Seguramente sea el número 3 Es del lateral izquierdo Y tendremos ese Ahora os lo enseño Cuando estemos en el descanso Venga Venga Necesito ya Hazme magia Por favor Vale Gracias Bueno 1-2 Todo lo que sea Ganar fuera de casa Es muy buen resultado Creo que somos bastante superiores Al Sin Gaze Pero Pero nada me fío yo De este juego Y menos de lo que está pasando Últimamente De que El otro día por ejemplo A Cristian le meto Le meto 5 Y dices tú ¿Cómo puede ser? Digo que al equipo de Cristian Le haya metido eso Así que No me fío de nada De nada De nada De nada De cómo está el juego Bueno Enseño cómo se ha quedado a León De LDC ¿Vale? Con la habilidad nueva De especialista en intersecciones Ojo Un jugador muy ofensivo Está marcando bastante goles Y ha llevado dos goles En dos partidos Así se ha quedado ¿Vale? Se ha quedado con la valentía Bastante alta El marcaje también Se ha quedado bastante bien En forma física Por la velocidad Le he dado un poquito más de plus Junto a la resistencia La fuerza se me ha quedado Un pelín más atrás Pero como no va a jugar Del central Pues tampoco me da igual Los centros 122 Y luego por lo demás Está bastante medio equilibrado Así que se ha quedado en el 124% Que creo que está bastante bien Y así es como Cuidado con esa Así es como se va a quedar ¿Vale? Ya tenemos Entra Fercho también Y entra Pepe Jiménez A apoyarnos Muchísimas gracias Y ya nos queda Solamente el centro del campo El centrocampista Me da un perezón impresionante Voy a estar mirando hoy Durante todo el día El tema del MC A ver si me sale algún MC De 18 años Y si no justo Hoy acabo de terminar La habilidad Sin sacar ningún verde Le he sacado la habilidad De regateador Al nuevo centrocampista Al tal Villegas Que le cambiaremos el nombre Ya sabéis Cuando esté acabado Vamos Santana No me la falle Y si no empezaremos Ya hoy Tiene 19 añitos Así que las grises Se le han quedado Un poquito bajas Pero bueno Es que las grises Tampoco en un centro Del campo Tampoco es algo Que diga yo Buah Porque tampoco tiene Muchas habilidades Grises Entonces por eso También estoy pensando En tener un centrocampista Que aunque tenga Las grises Un poquito Más altas Como son me parece 4 o 5 Solamente Las habilidades Grises Que tienen los MCs Puros No No invertís Tantos recursos Por eso No me convence mucho Tener jugadores De 19 años No sé lo que voy a hacer Todavía ¿Vale? Oh No me gusta esa Que me empata Que me empata No me gusta eso Esto es lo que digo Ayer Le gano fácil No sé cuánto Le metimos ayer En Champions Fijaos Y en Copa Nos está costando La vida Tío No Y que nos marca Bueno 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 Que nos marcan A la contra Mi equipo está en declive Lo digo Después del partido De ayer Y viendo lo que estoy haciendo Hoy Mi equipo está En el bache Que se nos complica La cosa Pero es lo que digo Ayer Exactamente El mismo equipo Contra el mismo equipo Más o menos Los mismos apoyos Porque él no entra Y todo Le mete una paliza Y hoy Me va ganando 3-2 Yo son cosas Que es que no entiendo De este juego Tío Voy a cambiar a mixto Voy a cambiar a mixto Porque necesito Que el equipo Empiece a funcionar Y los de arriba Que donde están Los de arriba Donde están 3-2 Mal asunto Ay no la falla Antonio Si Mi portero En 5-2 Tío El centro Del campo Lo necesito Ya No genero Ataques Por culpa Del centro Del campo Cuello No está A su mejor Nivel Y Paquillo Está fuera Totalmente Venga Tío Ves que Me hace la de Ramos De ayer Tío No falla En un compenal Tío Y que lo necesito Lo vas a fallar Tú Digo Me va a hacer La de Ramos Oh Al palo No Pero ¿Por qué? Oh Porque esa es Segunda jugada Venga Arme Hatriz Arme Hatriz Vamos In Vamos Otro Vamos Ruka ¿Por qué anda así De despacio? ¡Ay! Eso O sea Eso es que es mi Ramos Si es que es mi Ramos Si es que es mi Ramos Tío ¿Has visto dónde está Norbe? ¿Has visto? Tío Es flipante Me tiene que matar Marcar el lateral izquierdo Y el central Tío Madre mía Ay Que no he hecho el cambio Mierda El verde Ah ya no me deja Joder No he hecho el cambio Tío Bueno Vaya vuelta Que le hemos dado Resultado Madre mía En el minuto 80 En el minuto 80 No vea Vaya vuelta Bueno Al final Bastante buen resultado Un 3-5 Muy buen resultado Porque no hemos marcado Muchos goles fuera León me sube 2 Ibarra no ha subido nada Vaya partido Ibarra 5 con 2 Sosa 8 con 2 Me sube también 2 Núñez me sube 4 2 para González 1 para Paquillo Otro para Cuello 4 para Rusca 1 para Vázquez 2 Perdón 3 para Santana Y jugados del partido Con 4 en pase Y 1 en entrada Para Becker Bien 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 Al final Mejor de lo que mi sábado Se me ha olvidado Lo del verde Tío Lástima Bueno Pues entonces Buen resultado De primeras Para la copa Luego jugamos Asociación Ayer Traspies Bastante gordo De la asociación Que O empezamos A espabilar O nos vamos A poner En riesgo Mantenerlo en partido Yo creo que no va a matar El problema Pero No me gusta Luego juega Alborala Contra el Liverpool Que bueno Le va a meter La del Puma A las 2 A las 2 y 10 Y he estado mirando Por casualidad Alborala A ver como iba en la liga A ver si va a repetir No Y va Y va primero Pero es que la ha tocado En la liga Con el esloban Que también ha repetido El paquete Ha repetido liga Vale Repitió liga hace 2 temporadas Que esto me da que pensar Porque el esloban Y el borala Son muy amigos Y están siempre los dos juntos Y se pegan mucho apoyo Y me hace pensar Que puede ser que Que se pasen jugadores De uno a otro No sé Algo raro Tiene que haber de ahí Vale Algo raro hay Y luego está también El Bobine Que va quinto Esta temporada Así que me da que pensar Que a lo mejor El Bobine está Porque fijaos Que el Bobine Está en liga Un poco Un poco Fuera Está ahí Que ha perdido Uno Ha empatado otro No sé si habrá jugado Contra el Borala Y también puede ser Esa la derrota Que tiene Pero puede ser Ahí que se piense En alguno de ellos Si le va tocando Mucho tiempo En liga De volver a repetir Y ya desaparezcan De nosotros Os recuerdo De que esto Son una temporada Menos que nosotros Vale Un nivel de manager Menos que nosotros Y ya tenemos A tres de los Grandes rivales Que siempre hemos tenido Con un nivel de manager Menos que nosotros Así que ya sabemos Que en liga No nos van a tocar Y si toca muchas veces Juntos Alguno se puede rayar Y diga Mira yo repito Y que no me vuelva A tocar más Con el tío este Y nos puede venir Muy bien Que darnos Rivales De estos Tochos Tochos Me refiero Al Borala Al Bobine El Slovak No me preocupa mucho Pero los otros dos Sí Y si nos los quitamos De en medio Pues mejor Que mejor Nosotros Seguimos Bien Ese 3-5 Me ha venido bien Champions Como ya vimos ayer Está bastante De cara Ganando el próximo partido Mañana Contra el SimGate Otra vez Ya estaríamos Como primeros De grupos Clasificados Mañana os traeré El partido de liga Vale Mañana juego Por la No Piento Mañana Sí Mañana el partido de liga A las 6 y media Os traeré este partido Contra Raterplan 94 Somos Bastante Un pelín superiores Vale Y tenemos que ganar Camino a la gloria Vale Mañana empiezo el evento Mañana miraré a ver Qué tal va También en la cuenta Del Granada A ver cómo Está La cuenta del Granada La tengo Que no le he hecho Nada a esta temporada No sé si Dejarla ahí Y que vaya Bajando el porcentaje Cuando ya tenga Porcentaje bajo Intentar ganar Algo Vale Por ahora voy bastante bien En las competiciones No he tocado nada Ya os digo Y así la voy a mantener No me apetece Es que no me apetece Estar ahí Enchufado con la cuenta De Granada No tengo tiempo Y bastante tengo Con la cuenta principal Que está ahí también Con la cuenta de Granada Camino hacia la gloria Ya sabéis Estos eventos Me gusta hacerlos En directo con vosotros Así que esta semana Tendremos Esta semana Ahora que entra Tendremos directitos Estaremos haciendo Esos directos Que tanto os gusta Viendo como me enfado Viendo como me van ganando Equipos bastante inferiores Pero bueno Pasamos un buen ratito Echamos un ratito De chachara Y hablamos Que llevo mucho tiempo Sin saber De vosotros Nada más niños Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dadle a la campanita Para que Youtube avise Cuando subo un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!